¿Qué tal? Soy Edgar Cortés. A principios de este año, la Procuraduría General de la República se convirtió en Fiscalía General de la República y el 18 de enero se nombró al primer fiscal general, Alejandro Gertz Manero. Sin embargo, estos cambios son sólo de forma, pues la institución sigue siendo un desastre. Esa es la conclusión que se obtiene del informe «Primeros 100 días» presentados por el Fiscal General el pasado 6 de mayo. El diagnóstico que presenta de la institución es desolador. La Fiscalía tiene un rezago de 300.000 averiguaciones previas y carpetas de investigación sin resolver. Una eficiencia terminal de 5% en las sentencias judicializadas, 21.000 órdenes de aprehensión y 28.000 mandatos judiciales incumplidos y 3.000 dictámenes periciales no emitidos. La institución, además, cuenta con 26.000 plazas, de las cuales sólo 4.000 son para policías de investigación y 800 estaban dedicados a cuidar a funcionarios. En otras palabras, una mínima capacidad para investigar. Además, no existían sistemas de control de las denuncias recibidas, ni de seguimiento de las investigaciones, ni de las cargas de trabajo, al grado que había ministerios públicos con mil investigaciones a su cargo y otras con cero. En la parte administrativa, se da cuenta de un numeroso personal de confianza y eventual con sueldos excesivos no adscritos a labores sustantivas, así como una carencia de control en el gasto corriente programado. Frente a este desastre, el fiscal informó de las acciones que ha emprendido, como la creación de un sistema de oficialía de partes único con un sistema de apoyo a denunciantes, un programa de operación y seguimiento de la acción penal que le ha llamado Sistema de Evaluación de Resultados. En cuanto al administrativo, informa que ha establecido un programa de estímulos para el personal del Ministerio Público y de apoyos administrativos, así como una política de control de gastos de operación. También informó que redujo la flota aérea y el parque vehicular de la Fiscalía y que realiza un análisis de los montos ejercidos por gastos de seguridad pública y nacional para determinar si existen irregularidades. En lo que toca a las acciones a futuro, anunció que se trabaja en la elaboración de una propuesta para una nueva ley de cultura y justicia cívica, a nivel nacional, una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales y proponer un nuevo Código Nacional Penal. El fiscal también señaló que la ley orgánica de la institución le obliga a presentar en el plazo de un año una propuesta para la reorganización de la Fiscalía y él considera que este informe cumple con esta responsabilidad, no en un año, sino solo en 100 días. Sin embargo, no es así. La ley orgánica establece varias obligaciones para que el fiscal encabece una verdadera transformación de la institución. Una de las obligaciones es proponer un plan de transición para llevar a la Fiscalía de la ineficacia a convertirla en una institución que sirva. Lo que supone planear asuntos como ¿de qué manera hará para que exista mucha mayor capacidad de investigación? ¿Cómo logrará que el Ministerio Público, la Policía y los peritos trabajen como un equipo? Así como ¿cuáles mecanismos creará para combatir la corrupción? Entre otros muchos asuntos. Además, tiene que presentar un plan de persecución penal que supone explicar y justificar aquellos fenómenos delictivos a los que les dará prioridad. Por ejemplo, en el informe habla de casos a los que dará especial atención, como Odebrecht o Tlahuelilpan, entre otros. Pero no sabemos por qué eligió esos y no otros. Está además establecer un servicio civil de carrera para que el personal permanezca o mejore sus condiciones laborales de acuerdo a su desempeño y no a otros criterios. Otra obligación tiene que ver con el nombramiento de quién será el fiscal en materia de derechos humanos. La realidad es que la Fiscalía General de la República solo ha cambiado de nombre. Si el fiscal no presenta un plan de transición e incorpora la participación ciudadana a lo largo de todo el proceso, la institución no solo no mejorará, sino que muy probablemente seguirá empeorando. Muchas gracias.